Al conmemorarse este viernes 11 de noviembre 61 años de vida política cantonal de Arenillas, un total de 39 establecimientos educativos rindieron honor a esta ciudad. Con bandas musicales y coloridos bailes se vivió la apertura de estas fiestas. Al ritmo de los tambores, las liras y demás instrumentos es como se aperturó el desfile cívico estudiantil en Arenillas, donde participaron 39 establecimientos educativos que rindieron honor a este cantón por sus 39 años de vida política. Que el Ministerio de Educación pretende fortalecer el tema de las bandas musicales en todos los cantones de la región 7, dijo Rolando Siccho, haciendo énfasis en la apertura de este evento. Trabajando en presentar sobre todo una proyección cultural en lo que son los desfiles cívicos estudiantiles. Razón de eso es que ya no aperturamos este año en este desfile con la banda de los militares, sino más bien ya con una banda totalmente musical, que es la banda en este caso del Colegio La Dolorosa de Loja. La Dolorosa encabezó el desfile con toda su banda musical, mientras que la ciudadanía observaba desde aceras y balcones aquel espectáculo. Esto dio paso a las distintas delegaciones de los centros educativos del cantón, como la Escuela Juan Montalvo y 18 de Noviembre, muchas de ellas acompañadas por las bandas musicales de importantes establecimientos educativos de Machala, Guaquillas y Santa Rosa. El gobernador de la provincia, Carlos Zambrano, quien presidió el desfile, felicitó al cantón por su aniversario. Arenilla es un cantón por el hecho de ser fronterizo, tiene su historia y el día de hoy el Ministerio de Educación le rinde un tributo a través de un desfile estudiantil, con las bandas de música de cada uno de los colegios, que bueno, que bueno porque disfrutó la gente de Arenilla, que bueno porque disfrutamos las autoridades y que años a años han ido mejorando. Este viernes se cumplirá el tradicional desfile cívico-militar en el marco de los festejos por la conmemoración de los 61 años de vida política cantonal de Arenillas.